Seguimos con más de escenas de 24 del 15 al 19 de mayo San José de Costa Rica se rendirá ante la moda. El Mercedes Benz Fashion Week San José llega a su séptima edición y en esta oportunidad la pasarela destacará por la diversidad y la inclusión Mi nombre es Alejandro Ramírez soy el primer modelo andrógino de la séptima edición del Mercedes Benz Fashion Week San José Llegué a la línea del casting muy normal por trabajar ya con Fashion Week en lo que es como blogger todo el mundo me saludaba pero era ¿Qué haces acá? ¿Vos qué vas a hacer a un casting? Uno lo que va a hacer es hacer el casting yo le decía a ti va a hacer el casting entonces empezaban esas miradas esas habladas, esas cosas en el oído esas como miradas de arriba abajo me sentí muy vulnerable fue un sentimiento que no se lo deseo a nadie más bien yo no soy de sentirme de esa manera soy muy seguro de mi trabajo y sé mis virtudes como sé mis debilidades por completo pero tenía demasiada ansiedad por ese día y fue de verdad muy frustrante fueron dos horas de fila y el casting se basa en dos filtros el primer filtro que es de ahí si lo pasas y luego en el segundo donde ves a Leonora que ya decís bueno por lo menos en tres y en el primer filtro no pasas no te ponen el sticker entonces ya uno lo sabe normalmente yo decía imagínate donde yo salga sin el sticker de acá de la cara de todo el mundo me muero llegamos al segundo y nada más me dijeron gracias no me dijeron bien, mal o fue como fabuloso punto entonces digo estabas con incertidumbre que no sabes que sucede no te dijeron si no tienes que trabajar en algo nada entonces uno era full incertidumbre ok cuando yo me emociono yo nada más no paro de sonreír y no puedo hablar entonces yo nada más dije porque estaba con unos alumnos en unas clases que doy entonces fue como muy no sé qué hacer no sé qué hacer no sé qué hacer y fue muy vacilón porque no salió en la lista oficial o sea un blog fue el que me publicó porque a los bloggers les mandan toda la información antes entonces en la página de Fashion todavía no estábamos publicados entonces yo decía será que sí o será que eso es como una broma será que ya lo publico será que no pero al fin sí se dio di mucha emoción y más bien mucha presión porque también al ser el primero siento que tengo un papel muy importante que jugar y vamos a tener muchas personas bueno sea yo sea cualquier persona al ser el primer modelo andrógeno y tener muchas cosas que la gente quiere ir a ver